Queridos amantes de Uyuni, vamos a hablar de la película de Andrea Jaurrieta, segunda película, Nina, protagonizada por Patricia López Arnaiz, Darío Grandinetti y Aina Picarolo. Es una película, como hablaba en Twitter rápidamente, que nos ha gustado en general, nos ha sorprendido también, en esa especie de western litoral, western marítimo. La película está rodada en el País Vasco, en Mundaka, creo recordar, y tiene ese medio ambiente también, de lo costero, de lo del norte, sobre todo para irnos a lo que es el recuerdo del personaje principal, del personaje de Nina, de Patricia López Arnaiz, de un pasado en el que ha ocurrido, vamos a decir, un trauma. La película, yo creo que se arrebata a través de las imágenes, también de la música, muy hablada en la rueda de prensa de Bernard Germán, también yo veo mucho, por lo tanto, también a Alberto Iglesias, es muy al modo variana en cuanto a la pulsión con la que laten las imágenes, y en cuanto también a la construcción, digamos, en dos sectores, tanto presente del personaje, en la actualidad, como el pasado cuando es adolescente. Es una película que nos va a meter de lleno en un tema que está a total actualidad, también de el abuso de poder, podríamos decir, o qué ocurrió. También es interesante en cuanto al testimonio o no, en este caso, que tiene ese pueblo en el que suceden los acontecimientos. Es una película interesante a la hora de entenderla en cómo está construida, en cómo está narrada también. Es casi, casi de mitad hacia adelante que vamos a entender la película en su totalidad, en el sentido de que se nos va desgranando, ¿no? Se nos van presentando capas y se nos va colocando también a los personajes. Esto es muy interesante. No hace un dibujo fácil desde el principio, en el que unos son muy malos, otros son muy buenos, sino que vemos bastante bien lo que son esa aproximación a la protagonista y ese pueblo también, ¿no? Esos personajes que la rodean y que desde niña, digamos, la... casi, casi, apuntan, digamos, a lo que vamos a ver y el destino también del personaje y de cómo la importancia de los medios ambientes, de los ecosistemas, de dónde viven esos personajes a la hora de construir también de cara al espectador ese trauma que vamos a ver a lo largo de la película. Esos silencios. Es una película que tiene un diseño de sonido también súper, súper chulo, muy fino, muy elegante y una fotografía muy fuerte también, ¿no? De Juli Martorell y sobre todo en la descripción, como decíamos, de que a través de estos personajes vamos a aguantarlos, ¿no? Vamos a aguantar realmente qué paso hay, ¿no? Hay escenas muy chulas, no diremos qué pasa, ¿no? En la escena del faro, por ejemplo, cómo está construida, digamos, estéticamente, es una película muy bien pensada, muy... que palpita. Yo creo que esa es la sensación, ¿no? Tiene arrebato en las imágenes y sobre todo las interpretaciones muy contenidas por un lado, pero esta cosa de los volcanes, ¿no? Que están a punto de explotar y de empezar a saberse, pues, toda la harina, ¿no? De la historia que cuenta, una historia también, podríamos decir, de venganza o de cuentas pendientes o de catarsis también. Es algo que pulula constantemente durante la película entre flashba por un lado y entre, digamos, suposiciones de lo que es el personaje en el pasado del mismo personaje, ¿no? A veces se coloca en ese espejo también que ya da lo adulto. Estamos con Carlos de Plano de Palomitas, que yo creo que también le ha gustado. No sé cómo la has visto esta nina de Andrea Jaurrieta. Pues, me ha encantado. Para mí esta película es una película muy notable, quizás una de las mejores películas de lo que ya hemos visto en el festival y, como bien comentas, sus interpretaciones son majestuosas, pero para mí el punto más fuerte que tiene la película es el suspense y cómo juega con el suspense. Como has comentado, nos van mostrando poco a poco la historia sobre el pasado de la protagonista, interpretada por Patricia, que es un poco el paralelismo de cómo cuando estamos conociendo una persona, que cuando conoces a una persona primero te muestra un poquito de su pasado y cada vez, a medida que lo vas conociendo, te cuenta más y más de su pasado. O aquí lo vemos así, lo hemos reflejado con Nina. Como vamos conociendo a Nina, ya no son su presente, sino su pasado con unos flashbacks que a nivel técnico para mí me parecen maravillosas. Cómo van introduciendo los flashbacks, no como una película, no la forma tradicional de una película de corte, corte. Aquí no, aquí vamos viendo cómo se van introduciendo los personajes, cómo se mezclan las historias presentes y pasadas. Cómo se miran entre diferentes épocas. Exactamente, y todo eso desemboca en un momento, en una escena de una procesión, que para mí es la escena mejor rodada técnicamente de la película. Y es una escena también, esa de la procesión, y lo decía en la rueda de prensa, fijaros al final qué concreto es, pero a la vez que universal. El montadores decían que es de Cádiz, y ahí esta cosa de las orquestas y de la sonoridad, pero que también está en Euskadi. Al final, la romería, la celebración, el hecho religioso también, es decir, nos unen más de lo que creemos en ecosistemas tan diferentes como puede ser la costa de Euskadi o la costa atlántica de Cádiz, y todo lo que rodea a la gente, y cómo se vive el silencio, también, a través de los personajes en diferentes regiones de España, que tiene como muchos ecosistemas, en el sentido de muchos landscapes o postales bastante diferentes. Decía Carlos sobre las miradas, parece casi como que los personajes se están mirando entre ellos y además se afectan también, desde cuando la protagonista es niña o adolescente, esa inocencia, esas ganas, esa cosa que no se ha roto, vamos a decir, y en el presente, en el que tiene ese secreto, ese silencio, esa culpa de alguna forma, esa pena, esa rabia, por otro lado también, que es otra de las pulsiones fuertes de la película, y es muy curioso cómo se mira la película a sí misma, cómo se mira a través de los personajes, en un trabajo, como decíamos, de Arnaiz y de Grandinete, y también de Aina, muy ajustado, y sobre todo, nada evidente. A mí me ha gustado también, este es el hecho de las nuevas miradas también, de directoras como Andrea, que el tono está un paso por delante de lo que es lo habitual o los arquetipos, los clichés, y se da una vuelta de tuerca a todos, es decir, vamos a decir, a la protagonista y el personaje, vamos a decir, también ciertamente perturbador de Grandinete dentro de la película y de los personajes que la rodean. Otra de las cosas interesantes es cómo todos los personajes de ese pueblo aparentemente ven o intuyen lo que pasa y ese otro silencio, el silencio social sobre un hecho que tampoco, que esto es lo guay de la película, exactamente no saben exactamente qué ha pasado, pero se puede intuir por la relación también. Otra de las cuestiones también del abuso de poder que se suele dar entre gente que se conoce. Esto está como muy bien dispuesto también en la película. Normalmente pensamos en alguien que abusa o que alguien que hace cosas que no debe, que es un desconocido o un asesino en serie y tal, y normalmente se dan en unos ambientes mucho más cercanos, más civilinos, más de matices y de detalles y más de manipulación también. Yo creo que eso en la película lo retrata muy bien, lo fotografía muy bien y lo sientes tú muy bien también como espectador, esa aproximación a que también lo decía en la rueda de prensa. A veces las víctimas o las personas, vamos a decir, que no actúan, se ve muy bien. ¿Cómo se puede llegar a una parálisis ante una situación desafortunada como estas o una locura como estas? Yo creo que la película está muy bien tratada, no te intenta convencer de nada, no te intenta impostar ninguna idea, pero trata todo el tema, que es un tema además muy actual también en el mundo del cine, como comentaba antes, que está muy bien tratado, está muy bien llevado el guión, lo veo muy bien escrito, está muy bien desarrollado. Creo que la directora, que además es la guionista, ha estado bastante tiempo desarrollando la película, que como nos comentó, está basada también entre una novela y una obra de teatro, está súper bien desarrollado. Ha comentado sobre los protagonistas, quiero mencionar a la gran interpretación de Aina, que se pone a la altura de Patricia y de su coprotagonista masculino, y otro protagonista, no físico, pero sí presente, que es el color rojo. Totalmente, el color rojo, más allá de los tintes de venganza, los tintes, es más pulsivo, más emocional, y más también comentado en la rueda de prensa sobre la determinación que tiene el personaje, sea adolescente o sea adulta, siempre ha llevado dentro ese color, podríamos decir, o ha llevado dentro esa rabia, esa no entender el mundo, también se ve a través del personaje joven, y también darle otra dirección al color rojo, no sólo de venganza, de poder, sino de temperamento, de personalidad, de carácter, exacto. Y es una peli, en esto que estamos diciendo, el color, muy bien fotografiada, yo creo que era muy difícil también no hacer una postal, porque con esos paisajes, o sea, el paisaje forma parte también como personaje de la peli, ¿no? Otro elemento que está muy presente en la película es la religión, que también es otro de los elementos que produce más silencio en estos casos de abuso y abuso de poder, y está muy bien tratado también. Pues amigos, Nina, yo creo que no os la podéis perder, creo que es una película distribuida por V Team y se estrenará pronto, nos ha gustado bastante, recordar, podéis seguir a Carlos de Plano de Palomitas, tanto en YouTube, como en TikTok, como en Twitter, Instagram, y nosotros, que nos ayudáis mucho a todos estos canales, pues suscribiéndoos, dando like, o siguiéndonos en Amateurs de Juni. Nos vemos, chicos. ¡Gracias!